Bienvenidos nuevamente a la iglesia, saluda a la persona que está a su lado derecho, a su lado izquierdo, atrás y adelante, y dígale bienvenido. Happy Sabbath, welcome to the church. Bienvenidos amigos que nos están viendo en las redes sociales, también a ustedes, bienvenidos. Escríbanos desde donde nos está viendo para poder saludarles. Y hoy vamos a presentar un mensaje basado en el libro de Éxodo. Ustedes saben que en el libro de Éxodo se puede extraer una teología que se le denomina la teología de la liberación. En otras palabras, es un proceso en el que Dios usó a Moisés para poder extraer a su pueblo de determinado lugar y llevarlo a otro determinado lugar. Como nosotros conocemos, como la Canaán terrenal, de Egipto hacia la Canaán terrenal. Y es un proceso muy bonito porque se explican varias cosas en la Biblia del proceso que también nosotros debemos de llevar hoy en día. Este proceso y este camino tan bonito que nos conduce hacia la Canaán celestial. Pero hay muchos aspectos que debemos de aprender en el libro del Éxodo. Y son capítulos muy conocidos. Éxodo capítulo 3, Éxodo 4, Éxodo 20, Éxodo 25, Éxodo 32. Son capítulos muy conocidos del libro del Éxodo. Pero a veces nos saltamos el capítulo 5 del libro del Éxodo. Y quiero concentrar mi sermón solo en el capítulo 5 del libro del Éxodo. Porque de ahí vamos a extraer al menos tres lecciones. ¿Cuántas lecciones? Tres. Tres lecciones. Hay muchas más, por supuesto. Pero por el tipo de mensaje que estoy presentando esta mañana, vamos a extraer tres. Y de estas tres, vamos a aplicarlas a nuestro diario vivir. Para todos los que hoy están acá, como para las personas que nos están viendo en sus casas o en sus diversos o en algún otro lugar. Oremos. Padre que estás en los cielos, estamos por abrir tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos bendigas. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, redentor mío y roca mía. Amén. Amén. Ok, hablamos del libro de Éxodo en el capítulo número 5. Vamos a abrir Éxodo, capítulo número 5. Y de ahí vamos a extraer nuestra primera lección con relación a la salida. ¿Cuál es el objetivo específico en la cual Moisés visita en este momento al faraón? Recuerden, previamente de leerlo, antes de leerlo, recuerden. En el capítulo 3 de Éxodo, Dios llama a Moisés en una zarza ardiendo. Ok, ese es el capítulo 3. En el capítulo 4 es la comisión. Dios le dice a Moisés, ve a sacar a mi pueblo. Y en el capítulo 5 nosotros vemos el primer acto de Moisés. La primera escena, lo primero que él hace con su hermano Aarón. Capítulo 5 y el versículo número 1 dice así. Y después Moisés y Aarón, ¿qué sucedió con ellos? Entraron a la presencia de faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así. Para los que no tienen sus miles en las manos, están en las pantallas. Y para los amigos que nos están viendo, está apareciendo el versículo en este momento en la pantalla. Diciendo así, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta, ¿dónde? En el desierto. Y luego dice el versículo 2. Pero el faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo le oiga? O ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Versículo 3, siguiente diapositiva. Dice, ellos le dijeron. ¿Qué dijeron hermanos? El Dios de los hebreos se nos ha mandado, nos ha dicho, nos ha encontrado. Iremos pues ahora, camino de tres días, ¿por dónde? Por el desierto. Y ofreceremos, ¿qué ofreceremos? Sacrificios, ¿a quién? A Jehová nuestro Dios. Para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Primera cosa que nosotros debemos de ver aquí en este capítulo. En la invitación de salir. Yo quiero hacer algunas preguntas que hago cuando yo estoy leyendo la Biblia y me topo con capítulos como estos. Yo me pregunto, humanamente hablando. Aquí claramente está la petición de Moisés de decirle al faraón, queremos ir al desierto a adorar a Dios por tres días. Queremos adorar a Dios y queremos pedirte que nos des permiso para poder ir, salir de aquí e ir allá a adorar a Dios. Yo me pregunto, ¿acaso no podían ellos adorar a Dios en Egipto? ¿Cuál sería el problema de adorarlo en Egipto? Porque si el objetivo principal es salir allá afuera en el desierto para adorarlo, ¿qué problema había de hacerlo allí adentro de Egipto? Yo me pregunto, ¿cuál sería el problema? ¿Por qué no hacerlo en Egipto? Si la petición de ustedes solamente es, preguntaría yo si fuera el faraón, si la petición de ustedes solamente es ir allá afuera para adorarlo, ¿lo pueden adorar aquí también adentro o no? Y algunos podrían responder, bueno pastor, lo que sucede es que era una artimaña de Moisés, una estrategia de Moisés, de poder ir con el faraón y decirle, mira déjanos ir al desierto a adorarlo, con el ojo así, así el ojo de un bachadito, o con la mano aquí atrás haciendo una crucita y decir, déjame ir para allá al desierto, y una vez en el desierto, vámonos y nos escapamos. ¿Podríamos llegar a una conclusión así? Sí, podríamos decir que así, pero a mí me gustan más tres cosas que podemos aprender de esta expresión. Primero, la petición de salir allá afuera y decir, vámonos allá, queremos ir allá, vamos a ir allá a adorar, nos enseña la primera lección acá, porque Dios siempre nos va a invitar a nosotros a salir de Egipto, a salir del mundo, a salir de nuestra vieja vida, de nuestra manera de vivir pasada. Podemos aplicar este versículo en la vida práctica del cristiano. Dios no nos va a invitar nunca a que le adoremos en Egipto. Dios nos va a invitar siempre a que salgamos de él, de ese lugar, y vayamos y le adoremos. Lo que sucede es que nosotros comúnmente pretendemos querer servirle y adorarle a él, pero seguir todavía en el mundo, seguir todavía en Egipto, seguir con nuestras prácticas pasadas, pero ahora estar acá y decirle, Señor, aquí estoy, tómame, úsame, perdóname, gracias, pero de domingo a viernes o los otros días de la semana, poder ser personas totalmente diferentes. Miren, hay muchos pasajes en la Biblia, muchos pasajes en la Biblia que nos invitan a poder dejar el mundo. Los pasajes que leyó nuestro pastor al momento de la lectura bíblica. Siempre usted va a encontrar en la Biblia el deseo de Dios de poder salir, de poder ir a otro lugar, de no estar practicando lo que éramos antes. Por eso Pablo en una ocasión dijo, todo lo he considerado como basura. Y de hecho la expresión griega es una expresión más grotesca, que no quisiera decirla aquí en público. Basura utiliza otra expresión más grotesca. Dice, por favor, yo ya dejé todo eso atrás y ahora prosigo a la meta, ahora mi oportunidad es mirar a Jesús, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más que, más Cristo vive las cosas viejas, las cosas viejas, las cosas viejas. Entonces lo que sucede es que queremos tener un pie adentro y el otro pie afuera y no es posible. Siempre hay una aplicación práctica, ustedes se recuerdan de Sodoma y Gomorra, cuando llegaron los siervos y decirles, miren, ustedes tienen que, ustedes tienen que, salir, salgan. La invitación fue salir. Cuando ya iban saliendo Lot y su esposa, ¿qué fue? ¿qué pasó? La esposa salió de Sodoma y Gomorra, pero su corazón no salió de Sodoma y Gomorra. Por eso, cuando ya iba caminando, la Biblia dice que ella, ¿qué pasó con ella? ¿Me ayudan? ¿Qué pasó con ella? Volteó hacia atrás, miró hacia atrás, porque su corazón estaba en Sodoma y Gomorra. Muchas veces nosotros salimos del mundo, pero nuestro corazón, ¿dónde está? En el mundo. Nosotros queremos ser personas nuevas, pero estamos ahí en el mundo. Y es un conflicto muchas veces que vivimos. Acabo de visitar una iglesia hace unas par de semanas atrás, que al terminar el servicio, un joven en la parte de atrás se acercó a mí y me dijo, Pastor, por favor, ore por mí, quiero cambiar, no estoy bien, estoy haciendo cosas que no debo de hacer, ore por mí. Y cada vez que tengo el privilegio de visitar a muchas personas, me dice, Pastor, ore por mi vida espiritual, por favor, no estoy bien. Y entra una desesperación en uno, porque sabe bien que estamos en el cristianismo, pero puede ser que todavía estemos haciendo nuestras viejas prácticas. Por favor, tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdame. Y en la tercera lección que yo voy a hablar acá, yo te voy a contar en esta mañana cómo tú puedes salir de ellas, ¿ok? Ahorita no te lo voy a decir por el momento, pero con ayuda de Dios sé si se puede. Sí, este mensaje, hermanos, es posible darle otra aplicación más, una aplicación también doctrinal. ¿Por qué una aplicación doctrinal? Porque la Biblia siempre va a ver textos que nos dicen, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, salí de ella, salí de ella, pueblo. ¿Y qué más? Y no practiquéis sus pecados. La Biblia nos va a indicar siempre, si tú estás en un lugar, si tú estás perteneciendo a un lugar donde no se está predicando lo que está en la palabra de Dios, no se está predicando la verdad, la Biblia te va a invitar a decir, salí de ella, pueblo mío. Sí, la implicación de salir siempre es importante, porque también tiene una aplicación escatológica, porque ese fue el punto de partida para el pueblo hebreo, para poder ir hacia la canaán terrenal. Y este también es nuestro punto de partida para nosotros, para poder ir hacia dónde, hacia la canaán celestial. Siempre va a ser de mucha importancia el tema de salir, pero el salir también va amarrado con el tema de adoración, que no quiero ahondar mucho en este tema, porque lo estamos estudiando en la escuela sabática, con el mensaje de los tres ángeles. Entonces, nosotros tenemos que temer a Dios, dice, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y qué más? Y, 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 adorar. ¿Adorar a quién? Aquel que hizo los cielos, la tierra. Por eso es que Jesús dijo, y vendrá la hora, y la hora es, ¿cuándo? ¿Cuándo? Los verdaderos adoradores adorarán al Espíritu, al Padre en Espíritu y qué? Y en verdad. La adoración es un mensaje desde la Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso es que es un mensaje también escatológico, en el hecho del Deuteronomio capítulo número 5, porque nos invita a salir y empezar a caminar hacia la patria celestial. Este mundo no es mi hogar. Vamos hacia la patria celestial. Pero, quiero ahora terminar esta parte, el primer punto del mensaje, entrar a la estrategia del enemigo. Miren, en el capítulo 5 de Éxodo, y que regresemos, por favor, a Éxodo capítulo 5, se nos menciona que el faraón no se puso contento con el pedido. ¿Y cuál fue la estrategia? Versículo número 4. ¿Lo tienen en pantalla? Lo pueden leer en pantalla si no tienen una Biblia en sus manos, si no leanlo en sus Biblias. El 4 dice así, entonces el rey, ¿qué pasó con el rey? Entonces el rey de Egipto les dijo Moisés y Aarón, ¿por qué buscáis, a ver si estoy buscando, aquí mi Biblia tengo otra versión, pero quiero leerlo como está en la pantalla, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Y dijo también el faraón, he aquí que el pueblo de la tierra traes ahora mucho y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Versículo número 6, ojo con el 6, el 6 dice así, y mandó al faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, mire, de aquí en adelante no veréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y escuchen el versículo 8, el 8 dice así, y les impondréis las mismas tareas de ladrillo que hacían antes y no le desmoneréis nada porque están, porque están, me ayuda toda la congregación, porque están, ayúdenme toda la congregación, porque están ociosos y por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a Dios. Ay, ay, que tremenda lección. Segunda lección, el diablo tiene una estrategia específica utilizada por, en ese momento faraón, faraón dice, ha, ustedes quieren adorar a Dios, quieren en este momento brindarle sacrificios a Dios, quieren ustedes servirles a Dios, pues entonces tengo una estrategia para ustedes, lo que pasa con ustedes es que ustedes están, ¿cómo están? ociosos, no están haciendo nada, ahora tendrán que hacer el mismo trabajo, la misma cantidad de tarea, de ladrillos, pero nosotros los capataces traíamos toda la materia prima, ahora son ustedes los que tienen que ir allá por la materia prima y también tienen que hacer la misma cantidad de ladrillos, están ociosos, ustedes quieren servirle a Dios, pero lo hacen porque no tienen nada que hacer, ¿cuál es la estrategia del diablo entonces? ¿quieren servirle a Dios? entonces te voy a poner ocupado, mira, ¿cuál es la palabra más común que todos nosotros aquí repetimos constantemente? tal vez no todos pero la mayoría, hermano, ¿usted le gustaría servirle a Dios en este aspecto? y la respuesta es discúlpeme pero yo no tengo, ¿no tengo tiempo? hermano, ¿usted le gustaría hacer, discúlpeme pero yo no tengo tiempo? yo vengo a Estados Unidos desde el año 2012, fue la primera vez que di una campaña evangelística en Washington D.C. a partir del 2012 a la fecha todos los años tuve que venir, bueno, miento, la pandemia no vine pero de ahí en la mayor parte de años vine, después del privilegio de haber estudiado en la universidad me permitía en las noches en Andrews de ir a dar campañas evangelísticas alrededor de la universidad siempre que he venido he escuchado lo mismo cuando me encuentro con el pastor con los hermanos de iglesia incluso con mi familia dicen algo así Edward Estados Unidos o pastor Estados Unidos es diferente aquí la gente viene aquí la gente viene a trabajar todos están todos están ya verdad que se sabe en la frasecita lo que pasa es que los que nos están viendo ahorita en las redes no escuchan porque no se logra escuchar la voz de ustedes pero amigos que están viendo las redes aquí están contestando todos ok todos estamos todos estamos que ocupados aquí no hay porque la gente tiene no solo un trabajo la gente tiene uno dos han conocido gente con tres trabajos yo pastor voy a decir tres trabajos han conocido gente con cuatro mucho vercería no yo conocí a una persona que trabajaba en el día dormía un poquito como a las cuatro de la tarde cinco y en la noche volvía a trabajar yo no sé cómo hacía para poder sobrevivir en el cuerpo es cierto que es algo tan especial pero el cuerpo también es afectado esas personas trabajaban y trabajaban y me han dicho desde ese tiempo hasta este momento y máximo cuando supieron que iba a ser pastor acá ay Edward vas a ser pastor en Estados Unidos la gente allá no tiene tiempo todo lo vas a hacer solo te va a tocar duro la gente no se puede no le puedes pedir nada porque la gente todos están ocupados y a qué hora los vas a ir a visitar y a qué hora van a venir al culto y a qué hora la gente no quiere nada porque la gente está ocupada y muchas personas dicen este año no quiero responsabilidades porque no tengo tiempo este año estoy muy ocupado y no quiero saber nada muchas gracias yo vengo escucho y me voy vengo escucho y me voy vengo escucho y me voy yo escribí algo para ustedes que más como pastor quisiera decírselos como amigo cuando venimos a estas tierras como Estados Unidos y no solo aquí también se puede aplicar para otros países al principio no tenías un récord crediticio entonces te dijeron tienes que tener un récord crediticio aquí en Estados Unidos o en otro lugar porque si tú no tienes crédito no puedes hacer nada en esta vida entonces haz esto adquiere un crédito chiquitito y ahí vas creciendo y vas creciendo luchaste por mucho tiempo con adquirir un crédito pequeño y lo obtuviste alguien te conectó con alguien alguien fue fiado de ti algo que hiciste pero adquiriste tu crédito chiquitito después de adquirir tu crédito pequeño fuiste creciendo y ahora adivinen que las tarjetas de crédito llegaron a tu casa y por montón no solo fue una fueron dos fueron tres miren el primer crédito pues se abrió y entonces comienzan a endeudarte y pronto pronto compras lo que no se necesitas con dinero que no tienes un día sin que te des cuenta te das te adviertes amigo y amiga que ya no trabajas para comprar sino trabajas para pagar las cuentas suben los intereses se acumulan hay que buscar dos trabajos ahora tres trabajos ahora vieja te toca que trabajar mija no se puede más yo dije vieja pero no sé si le dicen amor cariño gordita negrita terrón de azúcar caramelito te toca que trabajar mi hijita porque ya estamos ahora descuidas a tus hijos los hijos tienen que quedarse solo en casa con un babysitter o solos mientras que ambos están trabajando allá afuera has comprado muchas cosas pero no tienes tiempo para disfrutarlas apenas miras la televisión de 80 pulgadas 75 pulgadas ya hay de 80 ya hay de 80 pulgadas ¿verdad? 80 85 pulgadas 75 65 pulgadas apenas la miras la compraste ahí está en la sala de tu casa pero no la ves apenas disfrutas el sillón de cuero aquel que con un botón te pone así como que estuvieras acostado apenas te sientas en ese sillón apenas y cuando terminas de pagar casi terminas de vivir han sido años de esfuerzo para pagar tus deudas muchos días fuera de casa muchos fuera de la casa fuera de la iglesia fuera de Dios fuera de tu familia cuando haces cuentas tus niños ahora ya están grandes no puedes jugar con ellos ¿quieres jugar conmigo hijo? no tengo tiempo papá amigos ¿cuándo fue la última vez que leíste la Biblia en la casa? amigos ¿cuándo fue la última vez que le dedicaste tiempo a orar al Señor? ¿cuándo fue la última vez que le serviste a Dios de todo corazón? me encantaría pastor pero no tengo tiempo si tu esposa pudiese hablar contigo algunas se atreven máximo hoy con la liberación y si pudiese decírtelo te diría mi amor no quiero lujos lo único que quiero es tiempo tiempo de calidad el esposo va a decir enfurecido entonces ¿qué? ¿no querés que trabaje o qué? sí yo quiero que trabajes pero dedícanos tiempo el domingo que podrías estar con nosotros estás viendo televisión juega con los niños tiempo el diablo entonces dice estos quieren servir a Dios pues los pongo les pongo más trabajo más tareas para que ustedes consuman todo lo que hay aquí en este lugar que con sólo un clic ustedes pueden comprar lo que quieran pero después su tiempo con Dios ya no está más yo vine aquí a Estados Unidos con el buen deseo de trabajar para Dios y sabía muy bien que uno de los más grandes desafíos que tenemos es lo que estaba predicando estoy predicando en este momento de hecho este iba a ser mi primer sermón en mi presentación pero como era la ocasión de esto de la semana de la Pascua entonces fue eso que predique el sermón de Jesús yo estoy orando por ustedes desde mucho tiempo atrás ¿y saben qué oro? que ustedes le dediquen tiempo a Dios que ustedes hagan pausa que hagan reformas en sus vidas que si algo los está consumiendo tanto y están descuidando a su familia están descuidando a su trabajo personal están descuidando a la iglesia se están descuidando a sí mismos hagan una pausa y decir Señor estoy mal por eso es que no le dedico tiempo a Dios ayúdame a hacer una reforma en mi vida hoy por eso es que siempre dices no tengo tiempo estoy orando por ustedes para que ustedes digan como Isaías dijo aquí yo quiero ir ¿qué tengo que hacer? que cuando vengan los planes y proyectos y las campañas evangelísticas que tenemos ahora en el mes de junio las que tenemos en agosto las que tenemos en diciembre no le tenga yo de decir al pastor pastor disculpe la iglesia está vacía porque es que usted sabe aquí todos los hermanos trabajan y no hay tiempo por eso es que está vacía la iglesia no hagamos lo que nos corresponde hacer con nuestra escala de valores donde pongamos a Dios en primer lugar donde pongamos a nuestra familia y donde pongamos el trabajo y todas nuestras ocupaciones pero tengamos nuestra escala de valores y yo sé que Dios te va a bendecir en gran manera ¿lo crees? yo lo creo y la tercera lección del éxodo capítulo número 5 hermanos es que en éxodo capítulo 5 se está presentando de manera intrínseca el mensaje del sábado ¿qué? el mensaje del sábado de Deuteronomio capítulo 5 que es un capítulo que ustedes lo conocen muy bien en su versículo número 15 dice así acuérdate acuérdate ¿acuérdate qué hermanos? que fuiste ¿dónde? siervo ¿dónde? en la tierra ¿de dónde? Egipto y que Jehová tu Dios ¿qué pasó? ¿qué pasó con Jehová? ¿qué hizo Dios? te sacó ¿qué más? de allá con mano fuerte y con brazo extendida por lo cual Jehová tu Dios ¿qué te ha pedido Dios? ¿qué te pide Dios? te ha mandado que guardes ¿qué cosa? con la pregunta del joven que me hizo allá afuera un día en la iglesia ¿qué tengo yo que hacer pastor para cambiar porque ya no puedo más? aquí está la respuesta tú no puedes cambiar pero Jesús sí puede cambiar en tu vida puede cambiar tu vida tú no puedes hacer nada para poder salir de allí sólo Dios te va a ayudar para salir de ahí Él te va a sacar de dónde tú te encuentras Él te va a sacar de los vicios de las cadenas que te están atando Él te va a liberar de Egipto y te va a conducir tú no puedes todas las veces que fracasamos es porque intentamos por nuestras propias fuerzas hacer algo pero cuando tú te entregas a Dios le entregas tu vida a Dios Él te da las fuerzas para poder salir para poder abandonar el pecado para poder decir ya no más con lo que estoy haciendo he conocido en mi vida personas que han fumado muchos años y de repente dejan de fumar y dicen ya no más y yo les pregunto ¿y cómo dejaste de fumar? no lo sé he conocido en mi vida gente que ha tomado por tantos años licor y de repente dicen ya no tomo más y no tomo más he conocido muchas personas en mi vida gente que ha dejado el mundo por seguir a Cristo pero ¿cómo lo hicieron? no fueron ellos fue Dios y sólo Dios te va a sacar donde tú te encuentras sólo Dios te va a ayudar a restaurar tu vida sólo Dios va a ayudarte a ser una persona diferente y cuando tengas esa linda experiencia te va a decir ahora guarda el sábado guardar el sábado es la expresión de gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas guardar el sábado es la expresión de gratitud a Dios porque Él un día me liberó y me sacó guardar el sábado es la expresión de gratitud a Dios de poder decir ahora quiero administrar bien el tiempo porque antes desperdiciaba el tiempo en cosas vanas y ahora lo estoy administrando bien por eso haré una pausa en la semana para poder dedicarle tiempo a Dios ¿qué pasaría si no existiera el sábado hermanos aquí por lo que yo estoy viendo muchos trabajarían 24 horas y los 7 días de la semana ¿correcto? por lo que estoy viendo por lo que estoy uy sí hermanos conociéndole donde vienen ustedes que les gusta el trabajo trabajar pero qué rico el sábado les gusta el viernes a mí en lo personal me gusta el viernes en la tarde la puesta del sol aquí me está costando porque siempre recibía el sábado a las 6 de la tarde y son las 7 y media yo salgo a la ventana y digo no ya no se ha ocultado el sol y siento el día más largo qué rico el sábado hermanos un día para agradecerle a Dios a mi esposa ¿dónde está? quiero en este momento hermanos decirles ¿qué de esos 5 sacamos 3 cosas entonces? la número 1 salí de ella pueblo mío y no participé de esos pecados salgan hermanos deje el mundo y siga a Cristo pues este mundo pasará número 2 hermanos cuidado con el tiempo no sé cómo estás tan ocupado y amarrado con tantos compromisos si tienes muchas deudas y muchos compromisos que te están matando y matando no solo personalmente estoy hablando de manera simbólica por supuesto puede ser que tienes que hacer reformas en tu vida cancela cosas yo siempre he dicho con mi esposa lo he dicho este lema el que compra cosas que no necesita terminará vendiendo las cosas que necesita las personas cuando salimos con mi esposa nos hacemos solo una pregunta ¿lo necesitamos? y si la respuesta es sí lo compramos si la respuesta es no ¿para qué comprarlo? ¿para qué me voy a endeudar en el último celular? para después vender algo que yo realmente necesitaba sacar una yarda no porque me voy a mudar sino porque no sé dónde poner todo lo que he comprado que no necesito número 3 Dios ha dejado el sábado para disfrutar de él un día su servidor se entregó a Jesús me bauticé pero quiero confesarles que después de bautizado todavía seguí yendo a fiestas puede ser que mi mamá me está viendo ahorita y creo que no lo sabía perdona mi mamá pero ahora te estás enterando y todavía iba a fiestas así que el sábado en la noche después del servicio una fiestecita por ahí pero un día escuché un mensaje como este que no puedo estar así que no puedo amar a dos señores que no puedo vivir una doble vida que debo de dejar el mundo y seguir a Cristo que debo de administrar mejor mi tiempo que debo de servirle a él así que consagrado al Señor bajé todos mis dibujos mis casetes en mi tiempo eran casetes de música agarré todo aquello que todavía estaba amarrado fui a una área verde de la casa de la cuadra de donde yo vivo un área verde un horario donde no estaban los vecinos puse todo ahí en el área verde llevé una carterita carterita a ver fósforos match no sé cómo le dicen cerillos saco la los cerillos y lo quemé piense que lloré que duele duele desprenderte de todo aquello que que tanto has amado pero después que se consumió entró una paz tan grande en mi corazón hoy yo te invito a ti a que des ese paso adelante a que salgas a que le adores al Padre en espíritu y en verdad que dejes todo lo que te está atando en este mundo que le diga Señor Señor aquí estoy sácame que tú yo sé que me vas a sacar alguien acá que quiere decirle Señor aquí estoy yo quiero ser el primero en salir y seguir a Cristo quien allá está ven venga hermana alguien más alguien más que quiere decirle Señor necesito hacer reformas en mi vida no le estoy dedicando a Dios el tiempo que corresponde está bien he trabajado pero he descuidado a mi familia mi vida espiritual está por los suelos alguien más quieres venir y decirle Señor toca mi vida este es un llamado para todos yo soy el primero y aquí nuestra hermana que está viniendo acá me voy a poner acá para no salir del cuadro de la pantalla yo soy el primero quien se une a mí gracias hermana Dios te bendiga quien se une a nosotros acá es que este llamado también es para mí no crean que es que es el pastor no, no, no este es un llamado para mí para administrar bien nuestro tiempo para poder cancelar todo aquello que nos está amarrando para decirle al Señor Señor perdóname quiero servirte de todo corazón quiero dejar para atrás todo mi vida pasada y decir como Pablo dijo ahora lo considero todo por basura es amor a Cristo por seguir a Cristo hay alguien más yo sé que el espacio es muy pequeño y reducido acá te quieres poner de pie ahí donde tú estás serás una señal de aceptación en este momento al mensaje que Dios te trajo quiero hacer una oración por ti Padre que estás en los cielos aquí estamos Señor aquí estamos estamos amarrados con tantos problemas deudas amarrados con tantas situaciones que hemos descuidado mi tiempo de devocional contigo Señor hemos descuidado el tiempo con la familia de jugar con mis niños hemos descuidado Señor el tiempo de servirte a ti aquí hay unos que de niño eran activos en tu causa y ahora ya no lo son se han salido pero que bueno verlos Señor han dado el primer paso acá tú los estabas esperando con los brazos abiertos restaura sus vidas restaura su matrimonio restaura Padre por favor su vida espiritual restaura su ser entero aquí estamos Señor perdónanos queremos servirte de todo corazón ya no quiero decir no puedo o no quiero quiero apartar cinco minutos una hora en el día para hacer algo para ti Señor muchas gracias bendice a todos los que están al frente en el nombre de Jesús Amén denle un abrazo por favor a la persona que está a su lado no se vaya sin dar un abrazo amigo que nos vistes muchas gracias porque para ti también fue este mensaje que Dios te bendiga en gran manera